Bien, estamos con una jovencita que ha llegado a mis estudios para hacer una denuncia por un supuesto abuso sexual por parte de un efectivo policial. Mi estimada, ¿qué fuiste a hacer a la DININCRI el día 15 de diciembre? Yo fui a buscar a mi esposo porque él ha caído por consumo de drogas y entonces estaba viéndonos su caso y bajó el policía Quevedo, me hizo subir a su oficina, me hizo una propuesta. ¿Qué propuesta te hizo? Que si yo quería que salga mi esposo en libertad, tenía que hacer todo lo que él me diga. ¿Qué te propuso? Él me propuso que vaya a un lugar desconocido. Ya, que vaya a un lugar desconocido, sola, porque iba a llegar supuestamente un fiscal. Una fiscal, sí. Ya. Iba a llegar la fiscal que tenía su caso y me iba a hacer unas preguntas, en el cual me dijo que yo iba a responder que soy su enamorada, que estoy nueve meses ya con él y que el detenido es mi primo. Y estando ya en ese lugar, ¿en qué lugar te llevó? A su casa. A su casa. ¿En dónde queda su casa? En Girona, Ayacucho, cuadra 10. Girona, Ayacucho, cuadra 10. Sí. Allí te llevó el efectivo. Ya, estuviste en la cuadra 10 de Ayacucho. ¿Qué pasó en esa casa? Él me llevó a su cuarto. En su cuarto estábamos no sentados. Él me dijo que espere a que la fiscal llegue, la cual la fiscal no llegaba. Me hizo que me desnude. Y entonces, esto, él abusó de mí. Me dijo que si yo quería que mi esposo salga, tenía que hacer lo que él me había dicho. ¿Y tú cediste fácilmente o le dijiste que tenía salga? Yo le dije que no, que estaba enferma y no podía estar con él. Y me dijo que no, que no pasaba nada. Y que si yo quería que él salga, tenía que hacerlo. ¿Y qué más ha pasado? Después de eso, esto, tuve relaciones con él. Y de ahí salí y me dijo que a más tardar mi esposo salía el lunes. ¿Ya? En el cual él salió el día martes, no salió el lunes. ¿Y tú recuerdas más o menos qué es lo que hay en casa? Ahí es donde tú has entrado. ¿Sí recuerdas? Sí. ¿Cómo por...? Hay una cama, una pantalla, tiene una cómoda al lado de su escritorio y tiene baño dentro de su recámara. ¿Has entrado al baño después de que has estado con él? Sí. ¿Y con qué ropa estaba él? ¿Con ropa de policía o ropa civil? Ropa civil. ¿Ropa civil? Sí. ¿Y qué pasó este domingo? Este domingo llegó mi esposo. Después de Navidad llegó mareado y me hizo preguntas en las cuales yo le había respuesto que no. Me dijo que sí. Yo había estado con el policía y yo le dije que no. Me agarró, me pegó, me llevó a su cuarto y en su cuarto él ha tenido el número del policía y me hizo llamarlo. Y con el cuchillo en mi cuello, él me ha hecho que le pregunte si lo pasó bien ese día conmigo y si volvería a repetirlo. En el cual el policía dijo que sí, que sí lo había pasado bien y que él sí quería repetirlo. Cuando supuestamente tú estabas hablando con él, pero él no sabía que tu esposo estaba escuchando. Sí, él no sabía que mi esposo estaba escuchando. ¿Y dónde está puesto el cuchillo, por favor? A ver si me muestra el cuello. ¿Esa fue la punta del cuchillo? Sí. ¿Al costado? A ver, por favor. Se ha puesto el cuchillo. ¿Dónde más te ha metido el cuchillo? ¿La mano? La mano. Bien. Y tu esposo también, el policía también le dijo a tu esposo que tú estabas bien. El policía se había ido después que había estado conmigo, se había ido y le había dicho a mi esposo, tu mujer está buenaza, me voy a levantar, eres un cachudo. ¿Puede decirme su número de celular? Tengo un momento, el policía, por favor. ¿Sí lo tienes el número? Sí. Ya, a ver, me vas a... El número del policía es 948-617761. Bien. No, no. ¡Gracias!